Bueno, vamos a pasar, si te parece, con el tema de Kay Middleton. ¿Crees que fue Kay Middleton operada? Porque al igual que estábamos hablando por privado antes, yo claro, me informé, operación abdominal, de un día a tres días estás en casa, ¿vale? Entonces, yo digo, aquí algo más debe de haber, no la vemos entrar, no vemos una foto en su estancia, no la vemos salir, no la vemos en Adelaida Cottage, su segunda residencia. Y digo yo, oye, lo lógico, ¿no? Lo típico, ¿no? Saluda desde lejos, mira, la casa está muy al fondo, podría haber saludado desde lejos. Yo digo, o tiene una venda en la cabeza, o en el cuello, en los brazos, o va en sillita de ruedas porque a mí no me está cuadrando nada, nada, el hecho de que esté un mes que no la hayamos visto. No sé qué opinas de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso se decía al comienzo que podía ser un tema de un retoque estético. Los que sabemos un poquito de medicina, ningún retoque estético requiere que te quedes 14 días internada. Y esto es porque en los hospitales hay una cosa que se llama infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son infecciones que solo te dan en los hospitales y como ahí hay antibióticos, esos gérmenes son muy potentes. Y cuando atacan a un paciente, esos gérmenes están fortalecidos que aunque le pongas penicilina, muchas veces los gérmenes han logrado incluso vencer la penicilina, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente fue algo muy grave porque estar 14 días internada en un hospital es muy extraño. Solamente cirugía de alto riesgo, de altísimo riesgo, de hecho, requieren ese periodo de recuperación. Para que tengas una idea, por ejemplo, un trasplante renal, si te hacen un cambio de riñón, una cirugía de corazón. O sea, esas cirugías grandes requieren un internamiento de 10, 14 días. Entonces, obviamente fue algo muy grave. Te voy a dar la información que a mí me llegó. Lo que me pasó una fuente... O sea, el tema intubamiento, coma, ¿qué se dijo en España? ¿Te lo cree? No sé. Mira, lo del coma lo veo extrañísimo. Porque ya... A ver, si hubiera estado en coma, lo que dijo Concha Calleja, yo vi las declaraciones, que dijo que estaba en coma e intubada. Mira, no lo creo. Porque al otro día le dieron de alta. O sea, ningún paciente que esté en coma hoy le dan de alta al otro día. Eso es imposible. O sea, lo que más o menos... Te digo porque mi hermano es médico y mi papá es médico. Bueno, o aunque haya sido hace varios días. O sea, que no es... Tampoco. Aunque hubiera sido hace varios días y la información hubiera llegado con retardo, que una persona que ha estado en coma hace una semana no le dan de alta tampoco. O sea, que son muchísimas pruebas, mucho tiempo. Es que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Sí, yo eso del coma no lo creo, francamente. Francamente, no. Coma e intubada. Es que si hubiera estado en coma e intubada, te apuesto que no la dejan salir. La mantendrían en el hospital por lo menos 10 días más. Porque es que un coma es algo muy grave. Una persona en coma, o sea, está en la antesala de la muerte. Entonces, francamente, eso del coma, yo le pregunté a una fuente que tengo en Reino Unido y me dijo que no. Que no es cierto. Que en coma no. Pero que sí le hicieron una cirugía porque aparentemente Kay Middleton tuvo un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos son embarazos que no se insertan en el útero de la madre, sino que se insertan en una trompa de falopio. No, yo sé que esto no es un programa de medicina, pero bueno. No, no, pero está bien. Pero ¿te estás refiriendo a que este embarazo sería el cuarto? Posiblemente. Sí, exacto. Que tenía un embarazo ectópico que se implantó en una trompa y le rompió una trompa de falopio. Eso es grave en una mujer. Para los que son doctores y médicos saben que los embarazos ectópicos son muy peligrosos por eso mismo. Porque va creciendo el embrión, la mujer no sabe que está embarazada, o sea, ella no se daba cuenta, y entonces va creciendo el embrión, te rompe una trompa y eso es una emergencia médica. Te tienen que llevar de urgencia. Según tu información, hubiera sido un aborto de Kay Middleton, ¿no? Sí, sí. Pero por un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos nunca pueden llegar a término. Es decir, cuando una mujer tiene un embarazo ectópico, ese niño nunca va a poder nacer porque el embrión no se inserta en el útero de la madre, sino en una trompa de falopio. Entonces, lo que a mí me dice mi fuente es que ella empezó a sentirse muy mal porque cuando se rompe una trompa de falopio hay una gran infección en el cuerpo, empezó a sentirse mal, mal, mal. Le llevaron al hospital y ahí descubrieron que el dolor que ella tenía, lo que estaba sintiendo era porque tenía un embarazo ectópico. Se había implantado el embrión en una trompa de falopio, había comenzado a crecer, le rompió la trompa y entonces eso le causó una gran infección y que realmente eso es lo que tuvo. Que nunca estuvo en coma, tampoco estuvo intubada, pero que sí estuvo bastante grave. Eso sí me lo ha dicho mi fuente, sí. Guau, y entonces, bueno, ¿qué le habrían hecho? ¿Qué operación hubiera tenido, según la información que tú más o menos me imagino que habrás preguntado y mirado? Es decir, ¿le han quitado las trompas de falopio o exactamente qué hubiera sucedido? Sí, aparentemente le hicieron una histerectomía. En la histerectomía te extraen tanto el útero como las trompas. Y es una operación que, bueno, muchas mujeres se la hacen y no pasa nada. O sea, te operan y se dice en Nicaragua vaciar a la mujer, pero una frase un poco fácil. Aquí igual, vaciar. Entonces lo que hacen con eso es evitar que en el futuro hay otro embarazo ectópico. Entonces lo que yo manejo es que la llevan, ella se sentía mal, ahí descubren que tiene el embarazo ectópico y toman la decisión de hacer una histerectomía. Y recordemos que ella ya tiene tres hijos, o sea, no creo que esté pensando tener más niños, ya no, además su edad, ¿no? Que en Mielto creo que tiene como 40 años, ya es peligroso. 42. Entonces tomaron la decisión de que mejor retiraban el útero, retiraban las trompas y pues eso fue lo que se le hizo. Pero que sí tuvo un embarazo ectópico, que sí estuvo grave, que los médicos se preocuparon muchísimo porque al romperse la trompa esto le ocasionó una infección. Estuvo bastante complicada, vimos las imágenes de William llegando a la clínica en London, se miraba preocupado, realmente se miraba y eso tiene que haber sido un momento muy difícil. Una emergencia médica, obviamente, y eso pues al final se le hizo la histerectomía, pero pues tengo entendido que ya le dieron de alta, ella se está recuperando. Ella tiene derecho también a no contar en este momento lo que vivió. Imagínate lo traumático que es para una mujer. Bueno, y aparte, si fuera eso, que sí me cuadra, o sea, no, o sea, sí me cuadra porque lo está pasando mal psicológicamente. Seguramente, físicamente, estamos hablando que, bueno, aunque se vaya recuperando, los cambios hormonales, cuando vacían a una mujer, como le llamáis allí, aquí también, cuando se vacía a una mujer, claro, tu cuerpo naturalmente, con 42 años, quitando que se te quite a ti el periodo, con 42 no es lo normal, suele ser un poco bastante más tarde, pues sí que es verdad que, claro, todo lo que tú le quites de naturaleza a tu cuerpo, de algún modo lo tiene tu cuerpo que digerir de otra manera. Entonces, esos cambios hormonales que estarás sufriendo, yo entiendo que son duros porque tienes como, no que te hagas vieja, pero ya me entiendes, es un proceso que normalmente el cuerpo lo hace por naturaleza durante, a lo mejor, dos o tres años para perder el periodo. Hay mujeres que tardan incluso años y que se creían que la habían perdido y te vuelve a venir una regla dos años después, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso lento que lo acaban de hacer del tirón. Entonces, claro, entiendo que lo estará pasando mal, tanto física como anímicamente, y que puede ser uno de los motivos por los cuales, pues bueno, se vaya a pegar tres, cuatro meses que no la veamos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, siempre para una mujer es traumático ese tipo de cosas. Además, ella le tiene que hacer una terapia de sustitución hormonal. Eso tampoco es agradable para la mujer, ¿no? Porque seguramente no está acostumbrada a ponerse inyecciones ni a hacer todas estas terapias que normalmente nuestro cuerpo suple de manera autónoma, ¿no? Pero al no tener ya ni útero, ni trompas, ovarios, entonces esto va a significar también un cambio en su forma de vida. Así que la entiendo. O sea, ha de ser difícil, complicado, y probablemente por eso ella está tratando de digerir toda esta información, de reintegrarse hasta marzo, y la entiendo completamente. Y este tema de por qué no lo dicen, bueno, a lo mejor ella no se siente cómoda hablando de esto abiertamente. Son temas de salud, ¿no? Es un poco incómodo salir y decir, sí, me hicieron una histerectomía, sí, tuvo un embarazo ectópico. Probablemente la princesa en este momento no sabemos si está deprimida. Yo creo que está bien que se tome su tiempo para recuperarse y adaptarse a las terapias de sustitución hormonal. Sí. Bueno, con respecto a Harry, fue el otro día a visitar a su padre. ¿Crees que fue políticamente correcto para quedar bien con los británicos? ¿O que realmente le nació de dentro decir, ostras, la cosa se pone seria, no me llevo bien con mi padre, con mi familia, le estoy viendo un poco las orejas al lobo de que mi padre está mayor, ahora tiene que luchar contra esto? ¿Crees que va a haber más contacto a partir de ahora? ¿O simplemente fue un poco plan, bueno, quedar bien y me voy? Me encanta tu pregunta porque para mí Harry reflexionó. Yo entiendo que Harry cometió errores de una entrevista en Oprah, Trushing the Family, ¿no? Como decimos en inglés, como echándole suciedad a la familia, hablando mal de William, hablando mal de su padre. Pero al final esa es su sangre, Enrique. Independientemente de lo que haya hecho Harry, que no lo aplaudo, estuvo incorrecto, pero al final Carlos es su padre. William es su hermano. O sea, más allá de que ayer yo tuve una colaboración y me decía la invitada, no, pero yo creo que eso fue un acto de relaciones públicas. Yo, como Laura Rodríguez, no lo creo. Yo creo que a él le debe haber conmovido porque, hombre, es que es su padre. Es como el tema cuando la gente dice, no, es que Felipe se lleva mal con el rey Juan Carlos. Sí, puede ser que hayan tenido diferencias, pero esa es su sangre, ese es su padre. Entonces, lo mismo con Harry. ¿Y tú crees que no lo va a haber afectado saber de pronto que Carlos III tenía cáncer? Por supuesto que le va a haber conmovido. Y yo creo que fue un acto genuino. Que él dijo, no, me voy a ver a mi padre inmediatamente porque no sé si va a ver mañana. Y eso yo creo que es importante. En el momento que uno ve una enfermedad, un familiar pasándola mal, uno reflexiona y dice, hombre, nos estamos peleando por tonterías, por una entrevista, que si no me abrazaste, como dice Harry, el día que murió mi mamá. Pero, ¿te imaginas que de pronto a Carlos le pase algo y Harry se quede con ese sentimiento de que no me despedí de mi padre, no le pedí disculpas por lo que hice? Yo creo que esto fue un momento de reflexión genuina de parte de Harry. Ese ya es mi opinión, ¿verdad? Hay gente que opina que no, pero yo pienso que fue un acto de reflexión genuina. Él dijo, estoy dejando pasar el tiempo, a mi papá le puede pasar algo, voy a ir a verlo. Tomó un avión y si te fijas, ni siquiera fue con Meghan. Yo creo que no fue con Meghan porque es algo íntimo. Él quería tener una reunión íntima con su padre, probablemente disculparse. Y yo sí creo que fue genuino. ¿Y crees que habiendo ya, bueno, tomado una primera toma de contacto con él personal, para hablar del tratamiento, para hablar de cómo está personalmente, algo más íntimo, como tú bien dices, crees que la próxima vez le llevará a los nietos? Vale, Meghan sí, Meghan no, no lo sabemos, pero por lo menos los nietos decirle, oye, es que no sé si vais a ver a vuestros abuelos alguna vez más, ¿no? A mí me encantaría, yo soy profamilia. O sea, yo pienso, o sea, mira, yo pienso que aunque yo me pelee en algún momento con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, al final son mis familias. Y pues yo soy a favor de la reunificación familiar. Me encantaría que Harry llevara a los nietos. Entonces, ahora, lo que sí no creo, y aquí te voy a decir que él se vuelva a reintegrar a deberes reales. ¿Por qué razón? Porque los británicos están molestos con Harry y no le perdonan lo que contó en el libro Esper, ¿no? El repuesto, ¿no? Porque Esper fue aníbal. Pero yo creo que él tampoco está muy por la labor, ¿eh? De integrarse, o sea, de tomar cartas en el asunto con respecto a la monarquía. Yo creo que está mucho tal y como está ahora mismo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto es un tema más bien de que es su padre. Porque, ok, al final del día son casas reales, son reyes, son reinas, pero tienen sentimientos. Son personas, claro. O sea, son seres humanos, ¿no? Yo creo que no hay que ser tan descarnado con las familias reales, entender que son familias. Y ojalá, yo espero que Harry, incluso iría más allá, ojalá pueda reestructurar la relación con William. Porque esos dos hermanos siempre fueron muy unidos. Nunca olvidaré las imágenes en el funeral de Lady Di, cuando ellos iban con la cabeza baja, casi llorando. O sea, fue descorazonador eso. Entonces, yo creo que ellos han sido dos hermanos que han tenido diferencia. ¿Quién no se ha peleado con sus hermanos? Yo me he peleado con mi hermano. Miren, tú seguramente si tienes hermanos que has peleado. Sí, 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 claro. Eso ocurre, las diferencias ocurren. Pero es una excelente oportunidad, aprovechando que Carlos está enfermo. No sabemos si ese cáncer es muy agresivo. Es que fácilmente Carlos vive tres meses, un año, a que puede no estar en poco tiempo. Entonces, yo creo que este es el momento. Si Harry está esperando un momento para reestructurar esa relación, es ahora. Porque ¿cuándo lo va a hacer? Imagínate que a Carlos le pase algo en tres meses. No, 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 yo creo que ya inmediatamente el debe tomar a los niños, claro, que conozcan a su abuelo, tratar de arreglar las cosas con William. Ahí va a estar más difícil porque yo sé, por fuentes que me pasan información, que William está muy molesto con Harry. Lo sintió como una traición personal que contara que ellos tuvieron un altercado físico, donde cuando él le dijo que no le parecía a Meghan, se pelearon con los puños y que William lo empujó. Y además, pues, él salió diciendo en la entrevista en Oprah que la familia real era racista, que le habían hecho comentarios un poco de qué color será Archie. Entonces, William está olido. Pero yo quisiera que sí se perdonaran, se reconciliaran, porque la vida es corta. Y no sabemos lo que puede pasar mañana. El tema está, Laura, en que, claro, tú a mí me puedes criticar, pero a mi mujer, a mis hijos, ese es el problema, ¿no? Que si tocas a mi mujer, pues, ya no me lo tomo igual. Una cosa es que me lo digas a mí, ¿vale? Aunque seamos familia, pero que tocas a mi mujer, pues, ya es como ahí te has pasado del límite. Porque, claro, yo ya, aunque me recupere contigo, yo ya sé que tú piensas mal de ella. Entonces, ya es un poco como, hostia, Dios, que no puedo. Sí, yo te entiendo perfectamente. Comprendo perfectamente lo que me estás diciendo. O sea, en el caso de William es más delicado porque, pues, hablaron muy mal de Kate. Dijeron que ella había maltratado a Megan, que había filtrado información de Megan. Entonces, comprendo que para William sea más difícil. Pero, hombre, nada es imposible. El perdón existe y la compasión también. Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo creo que sí. Yo creo que si hay una reunión en persona, hay miradas entre ellos, cómplice de verdad, que sale de corazón, yo creo que sí. Sí, por supuesto, tanto a Guillermo como a la propia Kate. Y yo creo que sí. Yo creo que, mira, oye, pues ya sabéis que yo soy un poco loco. Yo qué sé, no decía lo que pienso. Bueno, ya viste la juventud que nos dio, ¿no? Un poco como Freudland aquí en España. En fin, y es lo que tú decías, que de niños que eran uña y carne. Y, hombre, es lastimoso que, bueno, por tres rencillas de adultos jóvenes, pues se les haya ido todo, ¿no? Al traste. Sí, bueno, ¿crees que Harry aceptaría volver a ser el príncipe consagario? Me has dicho que no. Pasamos a la siguiente pregunta. No creo. Piensas que no, ¿no? Ni creo que acepte él ni que los británicos lo acepten. Porque, a ver, hay una cosa importante. Una cosa es que siempre Carlos va a ser tu padre. Y yo creo que Carlos nunca, por eso, le va a quitar los títulos a Harry. Pero los británicos están molestos con Harry. O sea, no le perdonan. Recuerda ese documental donde Meghan se mofó de la reverencia que le hizo a la reina Isabel. Esa fue una falta de respeto. Cuando tú vas a una familia, a un país, tú no te burlas de la cultura de ese país. O sea, es como que ahora alguien llegara a España y le hiciera la reverencia al rey y luego diera una entrevista diciendo, estos españoles están locos. Eso es reverencia, arrodillarme. No, lo de Meghan fue una falta de respeto. Realmente fue una falta de respeto, una falta de diplomacia. Pero bueno, o sea, ya lo hizo. Yo creo que Harry puede pedir disculpas. Reintegrarse a la familia, la parte emocional. Pero no lo veo de regreso en Reino Unido asumiendo compromisos reales porque los británicos están molestos con él. Nunca le van a perdonar que Meghan haya dicho eso de manera pública. Este fue como el momento. Fue peor que la entrevista de Oprah. De verdad, o sea, cuando yo vi a Meghan Markle en el documental de Netflix diciendo, llegué a ver a la rey Nince esto, y se ríe y hace esto, una gran falta de respeto. Total, yo creo que aunque no seas de esa cultura, los chinos, por ejemplo, que se saludan, siempre se han mofado ellos. Yo es que es de eso que cada uno se saluda como se saluda, ya sea por casas reales, ya sea por cultura. Yo creo que eso hay que ser respetuoso. Igual que a nosotros nos gusta que nos respeten como somos nosotros, pues tenemos que empatizar con el otro. Y el otro, si hay personas que se saludan con tres besos en otros países, pues son tres besos. Otro con 17 veces la mano. Es que es lo que hay. Yo creo que eso hay que ser, hay que empatizar simplemente. Si yo creo que me respeten a mí, tengo que respetar yo. Y ahí pues sí que estuvo mal. Es pésimo, un error de cálculo. ¿Cómo crees que está la prensa británica protegiendo, bueno, dando las noticias sobre Kate Middleton? Están siendo muy protectores, ¿no? Sí, tú sabes que hay como un acuerdo tácito siempre entre la prensa y las casas reales. Lo estamos viendo en España. ¿Dónde se está hablando de este tema de Jaime del Burgo? En redes sociales. Pero en las televisiones, en las radios, en los periódicos, pues en España no se está hablando de esto. Entonces, lo mismo ocurre en Reino Unido. Ellos tienen un arreglo no escrito, por así decirlo, con la prensa. Y eso siempre se ha sabido. Es decir, la casa real se compromete a darle fotografías inéditas de los niños cuando nacen, dar algunas entrevistas en televisión, a cambio de que la prensa respete algunos temas de privacidad. Ese es un acuerdo tácito que existe. Yo sí creo que la prensa la está protegiendo, sí. ¿Que lo ideal sería que la prensa fuera completa, completamente libre? Sí. Lo ideal en un mundo fantástico es que los periodistas siempre fueran críticos y sacaran la información que tienen. Pero bueno, así funcionan las casas reales, ¿no? Llegan arreglos económicos. Yo te paso fotos de mis hijos cuando nacen. Yo te paso fotos con mi mujer en un cumpleaños. Y tú, a cambio, cuando yo me enfermo o hay algún acto que yo no quiero que tú cubras, pues no lo haces. Sí, yo creo que sí hay un acuerdo tácito, claro, claro. El pacto como que estábamos hablando desde Jaime Peña fue al principio del directo con el Red Juan Carlos. Era un poco de, tú me proteges, pero yo te voy a dar contenido, ¿no? Bueno, Laura, hemos llegado a este punto porque tanto tú como yo vamos a distintos directos. Quiero que te dé tiempo a ti y a mí también, ¿vale? Así que nada, tú te vas con Maikara a las 10. Yo me voy a TeleSarcia con Javi Oliveira por que la gente vaya donde quiera y que era conveniente. Y nada, que muchísimas gracias. Que se suscriban a tu canal, a Laura Rodríguez, que se llama ahora. Y si no, di cómo se llama antes porque en muchas ocasiones, como hace poco que has cambiado el nombre, seguramente te encuentren casi mejor por el otro. Sí, español en casa, español en casa era originalmente el nombre y ahora pues se llama Laura Rodríguez. Pero tarda un poco, le pone el español en casa y seguramente lo encuentre antes que si pone Laura Rodríguez, que seguramente, como es un nombre y un apellido más habitual, te saldrán muchos, ¿no? Como habrás comprobado. Totalmente de acuerdo, pero me dijo mi manager, dole, Laura, anímate, que sea tu nombre para que la placa llegue con tu nombre. Sí, no, yo te lo iba a decir. Además, lo lógico porque ahora si estás tratando más temas de hecho y menos de lo del tema de enseñar español, ¿no? Bueno, entiendo que mejor así. Sí, bueno, pues nada, Laura, muchísimas gracias por tu visita, que se suscriban a tu canal y nada, nos vemos otro día, ¿vale? Todo lo que ha entrado, Enrique, te agradezco mucho, le doy besitos a tu comunidad, pues nunca olvidaré que también tú fuiste a mi canal, así que bueno, tal vez la semana que viene te invito para que dejemos una semana que corran noticias y pues nos podemos volver a ver y pues con mucho gusto, cada vez que quieras hablar conmigo y si tú crees que yo puedo aportar algo a tu comunidad, con todo gusto, claro que sí. Vale, muchas gracias y un saludo, mi gente, nos vemos en un ratito.